Y en otro tema, Moisés Gutiérrez, investigado por la muerte de personas en condición de calle, fue retirado del nivel 3 de la Torre de Tribunales por escandalizar. Sus gritos pusieron en alerta a los agentes de la seguridad del organismo judicial e interrumpieron el desarrollo de unas audiencias. Al parecer, el procesado Moisés Gutiérrez fue trasladado al edificio de justicia para discutirse la posibilidad que enfrente un juicio con los delitos de homicidio y agresión sexual. Mientras esperaba en uno de los pasillos del tercer nivel, empezó a gritar. El agente del sistema penitenciario que lo custodiaba de manera inmediata lo llevó a la carceleta ubicada en el sótano 2. Abogados fiscales y público en general se alarmaron al ver al hombre gritando mientras era conducido por el custodio del ESP. Gutiérrez gritaba que en la cárcel donde está recluido no hay comida y medicina. No es la primera ocasión que el acusado se comporta de esta manera. En el juzgado undécimo fue sometido al orden por dos agentes del ESP por instrucción del juez. No permitía que un perito de NACIF le extrajera una muestra de sangre. La diligencia judicial de procesado fue reprogramada para febrero. Se discutirá si enfrenta un juicio por la muerte de personas en condición de calle y abusos.